Lo de Zorrilla Osuna. El juramento, señores. Unión Militar presenta un partido político juramentando al presidente. Escuchen. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Señores, eso ha estado una falta de respeto. Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal. Hoy es domingo 29 de octubre del año 2023. Muchos temas de interés que vamos a comprimir en 15 o 20 minutos. Está el caso de Haití, de la frontera y muchas informaciones. Está el caso del dengue, señores. El dengue, tremenda epidemia. Vamos a hablar de economía, de las cifras macroeconómicas y lógicamente no puede faltar el conflicto entre Israel y Jamás, Israel y Palestina. Nuestra invitada en el día de hoy es una joven diputada, la licenciada Priscila de Olio Agüero, brillante, con una gran formación. Es nuestra invitada y en lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader, en su comparecencia ante la prensa de la Semanal, negó que se estén maquillando los datos del dengue mientras escasean las camas en hospitales y clínicas ante el pico de la epidemia en la población, especialmente la infantil. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud en rueda de prensa, presentó indicios de alteración de datos y dice que en vez de 14 mil infectados hay 17 mil. El doctor Leonel Fernández calificó de ineptitud de este gobierno el manejo del dengue y consideró ya no hay pretextos con el tema de la inseguridad. En el momento que en un emotivo acto los delegados proclamaban a Abel Martínez como candidato oficial del PLD, en Santiago el diputado Víctor Suárez en su cuenta de Twitter anunciaba la renuncia de la organización política porque no le gusta el candidato. En un hecho sin precedentes, un ex militar y presidente de un partido político toma juramento al presidente de la república como candidato de su partido y lo compromete públicamente a darle posiciones en el tren gubernamental ahora y cuando gane. ¡Qué timbales! Pequeños productores de pollos y huevos protestan por las pérdidas ocasionadas por el cierre del comercio con Haití por parte del presidente de la república Luis Abinader, el vicepresidente de la asociación de la industria eléctrica Manuel Cabral informó que el promedio en este año de la deuda de las EDES con los generadores es de 175 millones de dólares, cifra inferior al consumo mensual y deudas de otros gobiernos. También consideró que el gran reto del sector es reducir las pérdidas, aplicar la tarifa técnica y planificar el desarrollo de nuevas inversiones. El gobierno israelí pidió la renuncia del secretario de la ONU Antonio Gutiérrez y anunció negar avisado a funcionarios por la alusión de este al maltrato a los palestinos en los últimos 56 años. Señores, la situación en Haití sigue de mal en peor, cada vez más grave la situación y continúa el impase entre Haití y la República Dominicana. Yo particularmente siempre dije que las medidas del presidente fueron correctas menos, menos el cierre al comercio. Para usted sancionar un país, usted no puede sancionar a usted mismo y eso no es pérdida de soberanía. El peligro de la soberanía dominicana no es el canalito, no. Son los haitianos que ingresan de manera permanente y que hoy probablemente representan dos millones y que si eso no se le pone coto, porque aún con la militarización de la frontera, los haitianos siguen entrando, las parturientas siguen entrando. A la vuelta de una década, la mayoría de la población va a ser haitiana. Entonces, en ese momento, habremos perdido nuestra soberanía. No es ese canal, ese canal es una tontería. Y claro, ¿qué está ocurriendo? Nuestros productores, especialmente los pequeños productores de pollos y de huevos, son los que están sufriendo. Son los que están sufriendo, primero por el cierre, por parte del gobierno, después el presidente abrió la frontera sin lograr su propósito de que el canal se parara. Pero tú sabrás de Haití que dice, no, no hay comercio a menos que usted me cumpla con una serie de cosas, con una serie de exigencias. Al fin y al cabo, siempre pagan los chiquitos, los chiquitos haitianos y los chiquitos dominicanos, porque ya la élite empresarial haitiana está importando de Panamá y de Miami. Y le van a quitar el negocio a esos pobres haitianos que cruzaban aquí a comprar cosas, para revenderlas allá. Y a su vez, ellos traían cosas aquí para que los dominicanos lo compraran. Cada vez se ve más difícil la integración de una fuerza multilateral para pacificar ese país. Justo la semana pasada yo traté el tema, porque mi artículo de la semana pasada se tituló Una misión imposible para Haití. ¿Qué ellos decían en ese artículo? Miren, la MINUSTAB, que fue la misión de las Naciones Unidas para pacificar Haití, estuvo 13 años en esa nación. Y eran 10.000 cascos azules, porque usan cascos azules los de la ONU, y había de América Latina, de África, y tenían un presupuesto de 1.000 millones de dólares anuales. Ahora estamos hablando de 1.000 policías que ofreció Kenia, país del tercer mundo, y de otros 100, algunos que se les sumaron, ofertados por Bahama, Jamaica y otros dos países haitianos, no llega a 2.000. Y los Estados Unidos estaban ofreciendo 100 millones de dólares. Señores, con 2.000 policías no van a enfrentar a esas bandas haitianas muy bien armadas, que son una especie de guerrilla urbana, de gente que van a llegar a ese país que no conocen. Cuando ellos se metan por un callejón de esos haitíos con tanta densidad poblacional, los bandoleros se confunden con el pueblo, pero los van en emboscada. El asunto se agarraba porque hay un rechazo en Kenia de la oposición a que ese país envíe policías a Haití. Ya en esta semana, nueva vez, el Tribunal Supremo de ese país extendió la prohibición por un recurso que sometió el principal opositor. Entonces, eso está congelado. Pero aún se diera, no hay la cantidad de efectivos ni los recursos, porque a la comunidad internacional no le interesa Haití. La comunidad internacional, con el discurso de Biden ante el Consejo de Seguridad y la aprobación del Consejo de Seguridad, ya ellos cumplieron su papel. Ellos siempre lo que han dado conteste es que la República Dominicana asuma la mayor cantidad de haitianos. Ellos entienden que nosotros podemos tener 5 millones de haitianos aquí, la mitad de la población de Haití. Ellos sí cuidan su frontera. Estados Unidos sí cuida su frontera y tiene muros. Y los países europeos también se están protegiendo. Nosotros, lamentablemente, sigue el macuteo, sigue entrando haitianos. Fíjate que una misión de la ONU dijo que de aquí entran armas para Haití. Porque en esa frontera pasa de todo. En esa frontera pasa de todo, lamentablemente. Por otro lado, el dengue. El presidente dijo que no se falsifican los datos. Yo creo que no se falsifican, que hay un superregistro. El PLD dio una rueda de fermesa con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y este dijo que hubo un boletín, el 38, que hablaba de 12 mil infectados, de 10 mil infectados y que el siguiente boletín, el 39, bajó a 8 mil. Lo cierto es que aquí hubo descuido. El dengue es endémico. ¿Qué significa eso? Que ese dichoso mosquito siempre lo vamos a tener aquí, en la Edegegipti, y que en determinados meses del año, que coincide con la temporada ciclónica y con el calor, hay agua estancada en los patios por motivo de las vaguadas, y entonces en esa agua estancada el mosquito pone su juego. Siempre, cada año, se produce un pico de afectados del dengue y muertos. Ha habido años que ha habido ciento y pico de muertos. Por eso, siempre temprano hay que hacer una campaña de prevención diciéndole a la gente que elimine las aguas estancadas en sus patios. Pero también hay que temprano fumigar y preparar los protocolos de los hospitales. ¿Qué pasó? Tuvo que el Colegio Médico y la Sociedad Americana de Pediatría da la voz de alarma de que ya no había camas, entonces ahí el gobierno reaccionó. Ahí el presidente formó un gabinete, se comenzó a fumigar, se habilitaron camas, pero hubo imprevisión en el caso del dengue. En esta semana se celebró el aniversario de la fundación del Banco Central, una institución a la cual yo me siento muy ligado, de siempre, le he respetado siempre. Y fui 15 años miembro de la Junta Monetaria, un miembro activo, participante en comisiones. No cumplí los 16 años por razones políticas. Y bueno, quiero referirme al discurso del gobernador. Yo entiendo que en situaciones como las actuales, los funcionarios tienen que vender optimismo, y más el Banco Central, porque estamos en un año electoral. Y el gobierno ha recibido embates externos y tiene en su contra el tema de los precios y el tema de una economía que no está en recesión, pero que está estancada. Y yo digo en ese artículo que se titula una ojeada alternativa, una lectura alternativa sobre los datos macroeconómicos. Porque los datos usted los maneja y los presenta como usted quiera. Eso se puede. Yo no digo falsificar los datos, sino usted presentar el convenio. Por ejemplo, el gobernador dice, mire, por la política flexible, porque primero hubo una política flexible cuando la pandemia. Se disparó la inflación y vino una política restrictiva, donde se llevó la tasa de política a 8.5, se disparó la tasa de interés y entonces vino un estancamiento económico. Y ahí el banco entonces volvió a una política flexible. Dice el gobernador que gracias a políticas restrictivas la inflación bajó de 9.64 en abril del año pasado a 4.41 en septiembre de este año. ¡Qué bien! Porque durante tres años no se cumplió lo que se llama la meta de inflación. El banco se trazó una meta de que la inflación debe estar entre 3 y 5. Durante tres años estuvo por encima de 5. Pero si usted ve ese número solo, ese número solo, lo que dice, ah, qué bien, controlamos la inflación. No. Si usted mira los números completos, usted verá que la inflación en julio fue de 3.95. La de agosto fue 4.27 y la de septiembre 4.41. ¿Qué dice eso? Que la inflación está aumentando. Para además de eso, los precios no han bajado. Por ejemplo, los alimentos a septiembre crecieron casi 9% en un año. Pero desde que este gobierno asumió, los alimentos han crecido 33%. Pero usted tiene una serie de bienes agropecuarios que su aumento es una cosa escandalosa. El plátano, 36%. La yuca, 40%. El azúcar. Es decir, los bienes de la canasta básica no solamente no han bajado, sino que siguen subiendo. Entonces, ese es el panorama completo. El gobernador también dice, mire, gracias a las políticas de inyección de recursos, 126 mil millones para los bancos, para que presten al 9% más 40 mil millones en octubre, hemos logrado que crezcan los agregados monetarios y que bajen los intereses tanto a los que prestan los bancos como a los que reciben los depositantes. A los que prestan los bancos se llama la tasa activa, a los que a ustedes le dan por sus depósitos se llama tasa pasiva. De verdad, han bajado 200 puntos. Comenzó a subir ahora en octubre, pero el gobernador lo mide de junio, de mayo a septiembre. ¿Por qué? Porque el primero de junio fue cuando comenzaron las inyecciones crediticias y la disminución de la tasa de política de 8.5 a 7.5. Entonces, los agregados monetarios, que vamos a ver qué son los agregados monetarios, usted tiene que medirlo también del 31 de mayo a junio. Ah, no, me lo mide de septiembre a septiembre. Pero de septiembre a septiembre tú estás midiendo cuando tú tenías una política restrictiva y después una flexible. Lógicamente, los agregados monetarios tienen que aumentar. Por ejemplo, ¿cuál es un agregado monetario? Lo que se llama la base monetaria, que eso es fundamental. La base monetaria son los billetes que se emiten, los billetes que se tiran a la calle, más el encaje legal de los bancos. ¿Qué ha pasado con la base monetaria? ¿Ha disminuido en este periodo? Los billetes emitidos teóricamente con esa inyección, ¿tú ese dinero debía estar en la calle? Pues los billetes emitidos en septiembre son como 1.700 millones menos que en mayo. Otro agregado monetario, el medio circulante, el M1. el M1 está compuesto por el dinero en efectivo en manos de las personas y los depósitos en cuenta de cheques. El M1 apenas ha aumentado un 2%, ¿por qué han aumentado la cuenta de cheques? Pero hoy la gente tiene menos dinero en efectivo en la mano que cuando comenzaron las medidas. Por eso es que la gente le dice, no hay liquidez, no hay dinero en la calle, pero es que lo reflejan las cifras del Banco Central. Y me detengo ahí, no voy a complicar más con el M2 y con el M3. El M2, por ejemplo, ha aumentado porque han aumentado los depósitos de los bancos en el Banco Central. ¿Por qué? ¿Qué hace el Banco Central? Para que no se le dispare la inflación. Esa inyección que ellos colocan en crédito la recogen. Por eso no aumentan los agregados monetarios. ¿Cómo la recogen? Aumentando su deuda. La deuda del Banco Central ha aumentado en este periodo en 58 mil millones y ya rebasó el billón. La deuda del Banco Central es 1.05 billones, casi 18 mil millones de dólares. Ya la deuda del Banco Central es un componente importante de la deuda pública consolidada. ¿Y también cómo? Haciendo que los bancos metan más dinero en el llamado Bernay, en los depósitos de corto plazo. De esa forma, el banco recoge circulantes. Entonces, el gobernador dice, mire, de acuerdo al índice mensual de actividad económica, en septiembre creció la economía 3.2 comparado a septiembre de este año con el del año pasado. Pero el dato de verdad importante es que el crecimiento acumulado enero-septiembre apenas es de 1.7. Eso es un estancamiento económico. El Ministerio de Economía ha ido bajando sus estimados de 4.8 a 4.5 a 4. Ahora está en 3. Miren, no va a crecer 3. Si usted tiene 1.7 a septiembre para crecer 3, usted tendría que crecer 6.9 en los 3 meses que quedan. ¿Qué ha ocurrido? Y eso lo dijo el doctor Andrés Dabuaje, una eminencia en economía. La política monetaria por sí sola no tiene la capacidad para estimular la economía y no la ha estimulado. Han hecho su esfuerzo pero no lo han logrado porque para eso usted necesita también una política fiscal de mucha inversión que no ha sido la característica de este gobierno. Tenemos otro puntico, señores, el conflicto entre Israel y Palestina grave porque si grave es que jamás un grupo terrorista sorprendió la seguridad y la inteligencia israelí y mató 1.400 civiles tiene 200 secuestrados un genocidio pero entonces la respuesta de Israel que es bombardear indiscriminadamente la franja de Gaza la franja de Gaza es la cárcel abierta más grande del mundo es un territorio de 340 kilómetros cuadrados es más chiquito que la provincia hermana Mirabal que es la provincia más chiquita y eso tiene un cerco en toda la parte de Israel inclusive en la parte que es colindante con Egipto ahí no entra nada que Israel lo permite ahora mismo ahí no hay luz hay un problema de agua de medicina de combustible y han entrado algunas cositas por por Egipto pero ya van 5.000 muertos palestinos los palestinos no tienen la culpa no tienen la culpa de lo que hagas jamás ni de lo que hagas herbolá y de esos 5.000 la mitad son niños y mujeres los niños se ponen en la palma de la mano y en la planta de los pies su nombre ¿ustedes saben para qué? si mueren destrozados para que los identifiquen Israel va a entrar ya ha hecho incursiones y eso va a ampliar esa guerra en esta semana hubo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde habló la verdad el secretario general el secretario general condenó el ataque de jamás pero oigan lo que dijo los ataques de jamás no vienen de la nada sino después que los palestinos hayan estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante dijo los palestinos han visto como su tierra era constantemente devorada por los asentamientos y asolada por la violencia su economía asfixiada su población desplazada y sus hogares demolidos sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo el pueblo palestino ha sido machacado lo que le hicieron a los israelitas por parte de los nazis es lo que están haciendo los palestinos entonces el odio no se va a acabar ese niño que hoy ha visto que su familia se ha muerto familias enteras ese niño que ha visto sus amigos ese niño va a crecer con odio y mañana va a ser un terrorista es que no le queda porque la ONU decidió en un momento en 1947 que hubiera dos países Israel y Palestina pero Israel no quiere a Palestina cada vez le quita territorio los mata y eso es lo que ha sido por 56 años y eso es lo que ha provocado el sufrimiento lamentablemente de movimientos terroristas nos vamos a comerciales pero yo quiero cerrar con una nota con una nota jocosa señores lo de Sorrilla Osuna el juramento señores un ex militar presenta un partido político juramentando al presidente escuchen ¿jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? lo juro señores eso ha exaltado una falta de respeto a la majestad de un presidente de la república pero eso es aquí negocio él quiso comprometir al presidente desde ya a que lo nombrara pero cosas de la política en una de las rendiciones de cuenta el presidente Binader elogió lo que era el Inésper de ahora y cuestionó el Inésper de antes y Sorrilla Osuna fue el director de Inésper muchísimos años señores no se pierdan la entrevista con la licenciada Prisina Priscila de Olio Agüero una joven brillante quien es diputada por la provincia María Tenía Sánchez por el PLD no se pierdan no se pierdan